A su parte se alertó al gobierno porque la carencia de reglamentación de la medida que obliga a reciclar el 40% de las baterías que se venden en el país va a estimular el contrabando. Incumplir la norma del Ministerio del Medio Ambiente implicará multas para las empresas nacionales que fabrican baterías o para los importadores. Si bien una primera norma emitida en 2009 obliga a diseñar los planes de devolución de baterías usadas, es una resolución modificatoria de marzo pasado la que preocupa a los vendedores de autopartes porque se podría generar una práctica malsana. La preocupación grande nuestra es que hay muchos recicladores de plomo en el país que compran las baterías también para sacarles el plomo y exportar ese plomo. Entonces no se puede recuperar el 40% en este momento, es un incumplible. Pero ahí va a entrar otro actor terrible para nosotros, el contrabando. Y va a ser un contrabando al revés, normalmente el contrabando es más barato. Aquí va a ser un contrabando más costoso porque va a haber la escasez del producto. El 50% de las baterías son importadas y sería ese sector el que tendría mayores dificultades para aplicar la disposición, dado que es complicado hacer seguimiento al uso final de estas. Por su parte, las empresas nacionales aseguraron que hoy reciclan hasta el 50% de las baterías que venden. Nosotros ya desde hace un par de años venimos trabajando en el proceso de recuperación de las baterías usadas. Hoy nosotros ya estamos recuperando aproximadamente el 50% de las baterías que vendemos y se les está haciendo un tratamiento post-consumo. En Colombia cada año se venden en promedio 1.200.000 baterías para carros y motos. En Colombia cada año se venden en promedio 1.200.000 baterías para carros y motos.